¿Qué significa ver una gaviota blanca volando? Las gaviotas son aves inspiradoras de muchos artistas, escritores, poetas y hasta de compositores musicales. Esto se debe a que se encuentran cerca del mar y porque son considerados seres libres. El significado de ver una gaviota blanca volando se le puede atribuir a diversas cosas. El simbolismo de la gaviota es un indicador a que debes tomarte un momento y alejarte por un tiempo de todo lo que estás pasando en este momento, que tengas otra perspectiva de toda la situación. Además, debes comprender que la solución a tus problemas es el cambio de actitud. Mira por encima de todo el drama y piensa en tus límites emocionales para que encuentres la mejor manera de seguir avanzando. El color blanco siempre está asociado con la pureza, la paz, la buena fortuna y las buenas energías. Es por ello que, además de pensar en sobrellevar tus planes a otro lado, también es posible que ver una gaviota blanca volando se puede interpretar como una excelente señal. Por otro lado, el significado de la gaviota está vinculado con el tu propósito en esta vida y en que actualmente existen. Muchas cosas en tu día a día que necesitas definirlas o reasignarlas. Tómate un momento para ordenarte y suelta todo aquello que ya no te sirve. El significado de la gaviota blanca es ver que siempre hay posibilidades y oportunidades en todo. Incluso en los lugares menos pensados puede suceder en cualquier momento. Sin embargo, hasta en los lugares más inimaginables pueden ser capaces de ofrecer nuevas oportunidades. El propósito es darse cuenta de que te encuentras en este lugar y tiempo por un motivo. Mantén el optimismo hasta encontrar la causa, confiando en tu instinto para seguir adelante. La gaviota como tótem La gaviota es utilizada como tótem con un especial significado para los marineros. Estos creen que verla significa que están aún más cerca de la tierra y es momento del regreso a casa luego de una jornada agotadora de pesca. Estas aves comparten gran parte de sus presas y por ese motivo son grandes amigas del hombre. Es habitual ver muchas gaviotas alrededor de barcos pesqueros a la espera de que estos lancen sus redes para pescar. Cualquier tipo de animal marino. Es por ello que son consideradas animales como tótem. Cuando esta especie es considerada un tótem, la persona conoce una oportunidad cuando se le presenta y se aferra a ella. Además, la gente del tótem de la gaviota también posee la viveza de sacar provecho de las cosas más inimaginables. Asimismo, también son personas productivas y muy creativas al momento de utilizar recursos escasos para su aprovechamiento. También, les agrada estar en grandes multitudes y no se les dificulta encontrar su espacio entre tanta gente. No le temen a nada y suelen ser muy frontales y desafiantes a encontrar la mejor solución a los problemas. Es por estos motivos que las personas con el tótem de gaviota tienen un gran ingenio para ayudar a los demás y siempre están cómodos en su zona de confort. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Significado de soñar con una gaviota blanca. Por lo general, soñar con gaviotas significa que has estado ganando el derecho de estar conforme contigo mismo después de cómo has manejado la situación más difícil de tu vida. Como en todas las experiencias con sueños, es necesario estar atento a lo que acontece en el mismo, ya que de esta manera se podrá interpretar de manera correcta su significado. Si ves a este animal en tus sueños, también puede significar el deseo oculto que tienes por alejarte de todos los desafíos que se presentan en tu vida. Ver una gaviota volando indica que tienes una perspectiva clara de todo y estás en búsqueda de soluciones para tu situación actual. Es decir que si ves esta ave en tus sueños, simboliza que estás desaprovechando tu gran potencial y las habilidades que posees. Una gaviota representa el esfuerzo y por ello debes comenzar a enfrentarte a los grandes cambios y curarte emocionalmente. Si en tus sueños la gaviota es una ave blanca o de color claro, significa que todos los sistemas en tu cuerpo están en marcha y que te encuentras en el camino correcto para encontrar tu propósito en esta vida. Que representa la gaviota como espíritu animal de poder. La gaviota, como animal de poder, espiritualmente representa las siguientes emociones y cualidades. Actitud, supervivencia, adaptabilidad, responsabilidad, alegría, respeto, amistad, resistencia, comunicación, perspectiva, emprendimiento, perseverancia, imparcialidad, oportunista, libertad, movimiento, mensajeros. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.